Bueno, pues vamos a iniciar, aunque queda todavía gente que se está incorporando a estas jornadas. Y bueno, daros la bienvenida. Así que pediros, a medida de lo posible, que silenciéis los micrófonos, porque así es más fácil escucharnos. Y nada, buenos días a todos y todas y sed bienvenidos al primer seminario del ciclo de jornadas Desayunos con Talento, que está enmarcado dentro del proyecto Talento Aspace y que, bueno, hoy inauguramos con esta área, que es la de alimentación y deglución. Para las personas que no me conocéis, bueno, me presento, soy Julia y soy la persona responsable de los proyectos de formación y empleo en Confederación Aspace. Y quiero daros las gracias porque, bueno, a las personas que estáis hoy conectados y en general a todas las personas que se han inscrito a este ciclo de seminarios que iniciamos hoy, porque en concreto en este seminario teníamos inscritos cerca de 91 personas y en muchos de ellos rozamos casi las 100 personas inscritas, con lo que la verdad es que es una alegría la acogida que hemos tenido a este nuevo formato que le hemos dado a las jornadas de Talento Aspace que venimos ya desarrollando durante varios años. Se trata de un formato nuevo de encuentro que hasta la fecha, bueno, pues las personas que habéis participado en este proyecto sabéis que dedicábamos un encuentro que duraba igual dos días y, bueno, este formato nos ha permitido, pues aparte de una mayor participación, que no solamente porque lo hacemos en formato online porque hasta la fecha era también en formato presencial, el poder dedicar también un espacio específico a cada área de trabajo y sí deciros que esto nos ha permitido que en total entre todos los seminarios tengamos cerca de 560 personas inscritas participando o con idea de participar en este ciclo de seminarios. Por tanto, de verdad reitero las gracias y también hacer una especial mención sobre todo a aquellos y aquellas profesionales que no estáis participando en este proyecto y que, bueno, pues habéis decidido conectaros y que, bueno, pues habéis decidido conectaros y asistir hoy a este encuentro. Queremos también, general, con estos seminarios, que por eso, bueno, ha sido también una convocatoria que hemos lanzado a nivel general, no solo para los participantes de Talento, queremos crear un espacio donde visibilizar, pues, todo el trabajo que se ha desarrollado durante un año, que todo el trabajo de 27 grupos de trabajo participantes en este proyecto y darle, además, todo el valor que merece el esfuerzo y el gran trabajo que, bueno, pues lo vais a ver, así como, por supuesto, la calidad de todos los recursos que se han ido elaborando a lo largo de este año. Queremos, además, también animar a todas aquellas entidades y profesionales que todavía no estáis participando en Talento Aspace y por ello, bueno, pues no solo trasladaros los beneficios de participar a través de esta muestra de trabajos y de conocimiento de estos grupos que han estado participando este año, sino también explicando qué supone participar en Talento Aspace y cómo podéis acceder al proyecto. Además, en breve, sí quería aprovechar este espacio para deciros que vamos a publicar la convocatoria 2022 y sí que antes de pasar a la exposición de trabajos, quiero tener un pequeño espacio con vosotros, muy breve, para explicaros algunas novedades y fechas clave que tenéis que tener en cuenta de cara a esta publicación de la nueva convocatoria. Y nada, por ello, bueno, voy a compartir con vosotros una muy breve presentación, un poco por ilustrar esto que os estoy comentando. Si me permitís un segundo, comparto pantalla. Bueno, quiero un poco contextualizar el proyecto, ¿vale? Porque sí que aquí veo muchas caras conocidas y gente que lleva ya muchos años con Talento Aspace, pero es verdad que, bueno, pues por saber, sobre todo las personas que no estáis, que no conocéis Talento Aspace, este proyecto surge en 2016. O sea, llevamos ya cuatro convocatorias y, bueno, cuatro convocatorias, cinco convocatorias. Y, bueno, surge un poco con este fin, ¿no? Con garantizar espacios de reflexión, de compartir buenas prácticas entre los profesionales de distintas entidades de Aspace sobre diferentes materias o áreas de conocimiento específicas. En realidad, se plantea sobre todo para dar respuesta, ¿no? Porque desde Confederación identificábamos que había como un vacío en la gestión del conocimiento que tenían nuestras entidades, bueno, en Cantabria a lo mejor se está haciendo una serie de cosas que a lo mejor en Andalucía no se tiene ni idea de lo que se está haciendo, está funcionando, son buenas prácticas y al no haber, claro, espacios en los que podamos conectar profesionales de distintas entidades, pues no sabemos muy bien qué se está haciendo. Entonces, Confederación quiso liderar este proyecto con un objetivo básico que es este, o sea, es facilitaros ese espacio, facilitaros una estructura para que os podáis encontrar con otros profesionales que además tienen, pues probablemente las mismas problemáticas, dificultades, demandas que vosotros y vosotras y, bueno, pues es una manera de poner conocimiento en conjunto, ¿no? Para poder mejorar al final, pues la calidad de vida de las personas que atendemos en Aspace, ¿no? Como son las personas con parálisis cerebral. Bueno, se detecta esta necesidad. A ver, que me están saliendo todo el rato llamadas aquí de... disculpad. Aquí estamos. Vale, se detecta esta necesidad de intercambio, ¿no? De saber cómo se estaban haciendo las cosas en otros sitios y, como os digo, pues desde Confederación se lidera este proyecto con el fin principal de dar esa estructura, pero de una manera organizada y un espacio para poder compartir conocimiento. ¿Cómo participar, no? En Talento Aspace. Bueno, en Confederación Aspace lanza cada año una convocatoria, ¿vale? Normalmente para el mes de noviembre. Ahora os diré fechas en concreto para este año y el proyecto se ejecuta desde enero hasta noviembre del año siguiente. Por ejemplo, pues ahora lanzaremos la convocatoria en noviembre y hasta diciembre de este año se hará ese lanzamiento, todo el proceso de inscripción, la conformación de grupos de trabajo y desde enero a noviembre de 2022 será cuando, pues todo lo que es el proceso de desarrollo y de ejecución del proyecto. Hay una fase 1 que, como os digo, pues es el lanzamiento de la convocatoria, ¿vale? Lanzamos todas las áreas de trabajo que proponemos desde Confederación. Ahora veremos cómo, bueno, son una serie de áreas en las que en los últimos años venimos sobre todo trabajando, pero que nuestra aspiración es ir aumentando esas áreas de trabajo, también un poco recibiendo el feedback que nos vais dando las entidades. Y se os facilita además un boletín de inscripción para que cada profesional se pueda inscribir en ese área de trabajo, pues porque es de su interés y demás. Hay una segunda fase que ya una vez que nosotros recogemos todas esas inscripciones desde Confederación, hacemos una primera organización de grupos de trabajo. Esa organización se hace en base a las áreas de interés y por comunidad autónoma, ya que la gestión que hacemos de este proyecto, aunque nosotros, digamos, organizamos la parte estratégica, operativa y demás, la gestión operativa, digamos, o práctica del proyecto se hace a través de las federaciones. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros tratamos de crear grupos de diferentes áreas con entidades de una misma comunidad autónoma. Es cierto que, además, en los últimos, sobre todo estos dos últimos años, no se nos ha permitido reunirnos de forma presencial y la verdad es que el trabajo que se ha hecho un talento en Talento a espacio ha sido básicamente por vía online, que además ha sido una labor, pues bueno, muy merecedora de cómo se ha podido ejecutar, de cómo se ha podido trabajar en red a través de este medio online. Pues es verdad que el tema de juntar comunidades autónomas, pues no ha sido prioritario, sino que, bueno, pues hemos al final mezclado profesionales de entidades de distintas comunidades autónomas, que además ha sido realmente incluso hasta más enriquecedor porque muchas veces se tiene más trato con entidades de la misma comunidad autónoma que con otras, con lo que, bueno, pues este criterio, digamos, para unificar grupos ha quedado un poco en segundo plano y sobre todo se ha priorizado el tema de las áreas de interés. Una vez que tenemos confederación, esa propuesta de grupos, por supuesto, se contrasta con las federaciones autonómicas, que al final son un poco quienes van a liderar estos grupos de trabajo. Esto se suele hacer ahora a finales de año, entre noviembre y diciembre. Se hace esa confirmación y cierre con las entidades y se hace una concesión económica y el cierre de la operativa de trabajo. Nosotros a las federaciones les damos una, se hace una concesión económica, pues para todos los gastos que pueda suponerle al profesional el participar dentro del grupo. Es verdad que ahora, pues como no se puede viajar, no os podéis reunir, como se hacía hasta la fecha, pues, bueno, son gastos que no, que se emplean en otro tipo de cosas, pues, en maquetar recursos que se van haciendo dentro de los grupos de trabajo o en otro tipo de gastos. Pero, por ejemplo, si os reunís de forma presencial, que ojalá podamos hacerlo lo antes posible, que tenemos ya ganas, pues toda esa parte está cubierta por la dotación económica que da Confederación Espacial las federaciones. Y ya, pues, comenzamos a trabajar. Una vez conformados los grupos, se suele hacer una reunión de área con la confederación y se explica, pues, cómo es la operativa. Cada grupo define un poco sus objetivos de trabajo. Esto es algo que es el propio grupo. O sea, la Confederación Espacial no determina que dentro del área de alimentación el grupo de FEDCA tenga que trabajar sobre X cosas, sino que es el propio grupo de profesionales quien identifica, pues, una necesidad que pueda tener el conjunto, ¿no?, de profesionales que conforman ese grupo y ellos deciden, ellos y ellas deciden qué objetivo quieren abordar. Y esos objetivos, pues, varían un poco, ¿no?, dependiendo de si son grupos, pues, que se forman de nuevas, que son de nueva creación o grupos que llevan, o sea, tenemos grupos súper longevos que llevan desde el 2016, que siguen trabajando dentro del proyecto y, bueno, pues, claro, ya es distinto el nivel, digamos, de objetivos que se pueda marcar un grupo que tiene ya una trayectoria a los grupos que se crean de nueva creación. Estos grupos, pues, bueno, simplemente a lo mejor al inicio se plantean compartir conocimiento, compartir buenas prácticas o, en un paso siguiente, digamos, pues, sería elaborar ya materiales o recursos concretos, creación de píldoras formativas. Como os digo, cada grupo funciona un poco de forma autónoma y elige sus objetivos. Siempre, por supuesto, de la mano de la federación, que es lo que es un poco quien acompaña a los grupos y, por supuesto, de la mano de la confederación, en mi caso, que soy la persona responsable del proyecto, un poco, pues, para orientar y reconducir los objetivos si es necesario. Os pongo este cuadro así un poco para que veáis cómo ha evolucionado Talento Aspace. Como veis, hemos crecido de forma exponencial. Desde el 2016 hemos llegado a, actualmente, estar participando 215 profesionales, 58 entidades, 6 federaciones autonómicas y, bueno, pues, las áreas de trabajo, como os digo, desde el 2019 las hemos mantenido, son 8 áreas de trabajo y, bueno, la idea es ir aumentando, evidentemente, porque vemos que hay determinadas áreas de trabajo que interesa el poder incluirlas. Y, en total, tenemos 27 grupos de trabajo, como os decía al principio, en este año. ¿Vale? Os pongo aquí muy brevemente qué áreas de trabajo, sobre todo para los que no conocéis el proyecto. Trabajamos en el área de envejecimiento, alimentación y dilución, sistemas de comunicación, tratamientos y terapias, participación de personas con grandes necesidades de apoyo, sexualidad y afectividad, comunicación interna y externa y modelos de atención. Estos son grupos que están conformados por profesionales de atención directa y luego tenemos dos grupos más que es el grupo de gerencias y el de presidencias. ¿Qué cosas se crean en talento? En talento a espacio para los que, sobre todo, no conocéis mucho este proyecto. Pues, en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de recursos. Además, estos recursos, si ya conocéis CREA, que espero que estéis todos y todas ya inscritos y podáis entrar, porque es nuestra biblioteca, digamos, de recursos, es nuestro centro de recursos, como bien dice la palabra. Aquí están subidos ahora mismo los recursos que se han generado en talento. Estos son algunos de los ejemplos que puedo enseñar, pero hay muchos más, ¿vale? Porque es mucho el trabajo que se ha desarrollado hasta la fecha en talento, pues desde protocolos, trípticos, cómics, hay screenings de valoración de ESAC, píldoras formativas, hay muchísimas también. Y luego también, remitiros, por ejemplo, también a un blog que tenemos de talento dentro de la página web de Confederación, que no sé si lo conocéis. Simplemente, si ponéis la dirección de la Confederación, www.aspace.org, en la página principal, si bajáis el cursor, están las diferentes áreas, digamos, pues a dónde está Aspace en él, valorando capacidades de la CIF, bueno, pues también tenemos nosotros talento Aspace y aquí también podéis, si tenéis interés y os apetece curiosear, también tenéis subidos recursos, testimonios, tenemos un blog también, donde, bueno, pues vamos un poco publicando qué es lo que van haciendo todos los grupos y, bueno, pues creo que puede ser de interés para vosotros y vosotras si queréis tener más información. Todos los años hacemos un encuentro de cierre de proyecto, hasta ahora, pues bueno, nuestro objetivo era eso, juntarnos todos y todas a final de año para esta puesta en común de trabajos. Hacíamos encuentros presenciales, el del año pasado ya tuvo que ser en este formato online y, bueno, pues este año hemos optado, como os decía, como os decía, por un nuevo formato, que es estos desayunos con talento, que, bueno, la verdad es que, como os digo, la valoración está siendo muy positiva porque ha habido una gran acogida y, bueno, pues nos alegra que hayamos abierto la posibilidad y que haza más participación de más profesionales dentro de las entidades. Y ahora voy un poco a la convocatoria 2022, ¿vale?, que esto, bueno, pues afecta tanto a los que estáis en talento ya como los que igual, pues os animáis, ¿no?, a participar. La previsión es que para los grupos que estáis ya este año participando, el 12 de noviembre mandaremos el cuestionario de evaluación a profesionales y federaciones. Para nosotros es súper importante que rellenéis este cuestionario porque de ahí, pues nos dais feedback de cómo ha ido el año, de mejoras, de cosas que queremos implementar, esas áreas que os comentaba, que mi objetivo este año es incluir alguna nueva porque, bueno, pues yo ya también voy detectando que hay áreas que es necesario empezar a abordar dentro del marco de talento a espacio. Entonces, por favor, sí que os animo a rellenarlo. El 22 de noviembre está prevista el lanzamiento de la convocatoria 2022, ¿vale?, donde vendrán pues todas las bases, cómo es un poco la operativa, un resumen de la operativa, cómo se trabaja, un poco esto que os he estado contando en las diapositivas anteriores. El periodo de inscripciones serán desde el 22 de noviembre hasta el 10 de diciembre y la previsión, sabemos que, bueno, esta vez se dilata un poco porque es difícil, son fechas además que, bueno, pues están las navidades, es un poco follón, pero bueno, la creación y cierre de grupos pues está planteada entre el 10 de diciembre y el 15 de enero y ya a partir de enero empezar a lo que es el desarrollo como tal del proyecto, ¿vale? Desde enero hasta noviembre de 2022. En esas novedades que os comentaba, sobre todo la incorporación de nuevas áreas de trabajo, según las demandas que registremos en esos cuestionarios que os decía, que por favor nos rellenéis, aparte de otras fuentes de información que, bueno, que hoy un poco recapitularemos y recogeremos para poder incluir en la nueva convocatoria. Se hará también un plan de difusión de los recursos generados a través de CREA. Para nosotros, CREA va a ser nuestra herramienta fundamental y ya lo está haciendo, no solo para talentos, sino para todos los proyectos que estamos desarrollando en Confederación, que es nuestra ventana, digamos, al mundo, ¿no? A lo que se está haciendo en otras entidades y es nuestra biblioteca donde van a ir alojados todos los recursos que vayamos generando, como os digo, en todos los proyectos que vamos a desarrollar en general en Confederación y todos los proyectos que ejecutamos. De manera que vamos a subir, por supuesto, esos recursos y aparte no solo es subo los recursos a CREA, sino que también va a haber un plan de difusión que ya Comunicación está trabajando en él en darle el valor que tienen y que se merecen esos recursos que vamos alojando en CREA. Queremos también que desarrollemos procesos un poco más ágiles en la gestión de la documentación, en la co-creación de recursos compartidos y espacios para compartir información, porque sé que a veces es un poco farragoso, esto más os sonará a los que estáis trabajando este año en el proyecto, pues el OneDrive, CREA, esto donde lo alojo, esto donde lo pongo, pues bueno, vamos a intentar simplificar porque sé que os va a ayudar y bueno, como ya tenéis manejo de CREA más o menos y de OneDrive, pues vamos a intentar agilizarlo para que os sea mucho más cómodo esa forma de compartir documentación. Vamos a hacer encuentros de área durante el año que, bueno, va a cambiar un poco el formato, pero que ya os explicaré con más calma una vez que estéis inscritos en el proyecto y demás. Y bueno, pues cualquier incorporación de acciones de mejora que nos podáis sugerir, tanto en el cuestionario de las jornadas que os mandemos en el día de hoy, como los profesionales que estéis trabajando en talento, que como os decía el 12 os mandaremos, pues cualquier cosa a implementar, sabéis que siempre estamos abiertos a mejorar y bueno, pues es cierto. Y yo creo que sobre todo los más veteranos vais viendo que desde el 2016 a este año, bueno, pues ha habido un esfuerzo muy grande también desde Confederación de ir adaptando el proyecto, de ir adaptándonos a vuestras demandas y a, bueno, pues a facilitaros un poco la participación en él. Y bueno, yo como siempre, y sabéis que lo hago de corazón, gracias a los profesionales que estáis participando. Hay, como os decía, profesionales que llevan desde el 2016, hay algunos grupos desde el 2016 y gracias pues tanto a esos veteranos como a los que estáis recién llegados y sobre todo por el esfuerzo y el tiempo que les dedicáis, que muchas veces pues está sacado fuera de vuestro horario laboral, del tiempo pues que no disponéis muchas veces y que pesa todo pues estáis ahí trabajando, elaborando recursos y documentos que de verdad que son de un valor muy muy grande y bueno, pues simplemente gracias y enhorabuena a todos y todas por vuestra participación. Bueno, pues por mi parte, bueno, después de este rollo que os he metido, sí que quiero pasar ya directamente al pilar, digamos, de estas jornadas, ¿vale? Vamos a empezar con la exposición de trabajos, ¿vale? Voy a dar paso en primer lugar al grupo de FECAT, que hoy lo representa Julia, que es logopeda de la entidad Prodis, así que bienvenida, Julia, cuando quieras, compartes pantalla. Vale, bueno, buenos días. Primero comparto pantalla y me decís si veis bien. Aquí, vale. Sí, se ve bien, perfecto. Vale, genial. Como ha dicho Julia, yo soy Julia, logopeda de la Fundación Prodis, Terrassa, en Barcelona. Ahora mismo os voy a presentar todo el trabajo que hemos realizado con mi grupo de FECAT, de Alimentación y de Iglución, en el cual, pues, participan otras entidades como son Fundación Maresma, Espacio Cataluña, La Espiga, Institución Valmes y también este año hemos tenido, y en el anterior, hemos tenido la incorporación de Aspace Coruña. Bueno, durante el... al principio del curso nos planteamos un seguido de objetivos para elaborar de enero a noviembre, como ha dicho Julia ahora en la presentación. El primer objetivo que nos planteamos fue elaborar una píldora formativa sobre la alimentación por sonda y la idea principal era terminar, tenerlo terminado en junio de este año. También planteamos, pues, organizar formaciones internas para nuestro grupo de trabajo y para otros miembros de otros grupos que se pudieran beneficiar de ello. Seguidamente, según las inquietudes que nos iban... que íbamos teniendo las participantes del grupo, pues, planteamos investigar sobre todo el tema de anticipación, todo qué hacer durante el momento de alimentación y el después de comer. Y, por último, poder aplicar y revisar el protocolo de alimentación que estaban trabajando el grupo de protocolo de talento, que lo forman, pues, también Pamela Kundins y Carmen Forgas, que forman parte del grupo de FEDCAD. El gran parte del trabajo de este curso se ha centrado en la píldora formativa. La idea principal era terminarlo en junio, pero ahora veremos que ya tenemos terminado el guión y estamos ya al punto de empezar la grabación y terminarla para este curso. Como aún no está el vídeo hecho y no lo podéis ver, digamos, pues, hemos pensado de explicaros los puntos que el grupo planteó como importantes. Entre ellos, pues, hay el derecho a la alimentación, todo lo que tenemos que tener en cuenta antes de dar de comer, obviamente, pues, toda la parte más técnica de alimentación por sonda con jeringa y toda la parte posterior, ¿no?, de higiene de los materiales, la importancia de la higiene bucodental y, al final, un mensaje de conclusión. Vamos, voy así rápido por los distintos puntos, más que nada porque os hagáis una idea de todo el contenido que habrá en la píldora. La primera parte, nosotros queríamos remarcar la alimentación como un derecho, un derecho básico, fundamental, en la que toda persona tiene que tener acceso para poder cubrir sus necesidades y poder tener una vida digna. Aparte de esta introducción, pues, reflejar todo lo que tenemos que tener en cuenta antes del momento de la alimentación, ¿no?, poder explicarle a la persona, pues, que ahora vamos a ir al comedor, que es la hora de comer, qué va a comer, aunque la comida esté licuada, un poco, pues, informarle de todos los alimentos que hay en el plato, tener en cuenta, pues, la postura, que esté sentado, semisentado, con un mínimo de 40 grados, tener, controlar todos los estímulos del entorno, ¿no?, pues, el sonido, la iluminación, la temperatura, todos estos aspectos que a veces, pues, con prisa vamos y vamos al momento de, solo nos fijamos en alimentar y no nos fijamos en todo lo que rodea la alimentación, ¿no?, y más aún en personas que están comiendo con sonda. Y, por último, pero no menos importante, porque es el punto que queremos dar más énfasis, es en el hecho del vínculo, ¿no?, que durante todo este proceso de alimentación, del momento de alimentación, tenemos que mantener un vínculo comunicativo y afectivo con la persona, para que se sienta, pues, partícipe de su momento de alimentación, que no se tiene que perder de vista. Obviamente, como he hecho, pues, pues, gran parte de la píldora estará, pues, centrada en la técnica de alimentación por sonda con jeringa, especificamos, que no era, había distintos tipos, pero creemos, bueno, al final decidimos que era más oportuno, pues, centrarnos en la técnica mediante jeringa. Allí, pues, se va a explicar, pues, también un poco todo lo que tenemos que tener en cuenta, pues, antes de dar, no tanto de dar de comer, sino toda la preparación, pues, del material, de la jeringa, pues, de la comida, de que esté a buena temperatura, toda la parte más técnica, que ahora no voy a entrar, sino que hemos quedado que queríamos explicaros, pues, todos los otros aspectos que veíamos importantes y todo lo que haríamos después, ¿no?, de la limpieza de los materiales, etcétera. Pero esto ya lo veréis en la píldora, que en nada va a salir. Sí, entonces, importantísimo, queríamos también, pues, todo el proceso del después de comer, la importancia de la gene bocodental en personas que, bueno, en general, en todas las personas, pero también hacer énfasis que en personas que se alimentan con sonda, pues, también es importante realizarla, ¿no? Bueno, pues, explicarle otra vez, ¿no?, la anticipación es un tema que nos ha llamado mucho la atención porque creemos que también es importante anticipar que se va a hacer la higiene bucodental y todo, pues, hacerla con una gasa impregnada con antiséptico y, sobre todo, pues, no hacer maniobras que en ese momento le puedan causar náuseas y puedan suponer un peligro de seguridad. Ahora hago, nada, cuatro ideas, ¿no?, de lo que va a haber en esta píldora que ya, como he dicho, el guión ya está hecho y en nada ya la vamos a sacar. Y sí que como mensaje final de la píldora es esa importancia de hacer partícipe a la persona en el momento de la alimentación, no dejar estar por ella, mantener el vínculo, todo esto sería como el mensaje final. Entonces, después de la parte, bueno, de este objetivo primero que nos marcamos, que es verdad que es el que nos ha ocupado más tiempo, como ha dicho Julia antes, pues, que al no haber tantas reuniones presenciales, pues, también podemos tener más oportunidad de hacer formaciones internas. Y este año hemos podido hacer una formación con Elena Iagüe, que es una terapeuta ocupacional sobre los problemas de alimentación de base sensorial. Esta formación se puso en contacto, la realizamos también gracias en parte a otras compañeras de Extremadura y Castilla-La Mancha que se pusieron en contacto con Elena y la verdad es que la valoramos muy positivamente porque en el grupo era una inquietud que teníamos nosotros y una falta de conocimiento respecto a todos los problemas de base sensorial, pero además, pues, nos puede ayudar a, pues, a elaborar el contenido que también teníamos como objetivo, que eran todas las pautas de antiprevias a la alimentación, ya no por sonda, sino ya el otro objetivo era alimentación vía oral también. Pues todo lo que tenemos que tener en cuenta, aspectos sensoriales que Elena Iagüe también nos dijo. Y eso un poco, bueno, enlazado con lo que decía, uno de los objetivos que también nos planteamos era intentar elaborar un póster de estos aspectos de antes, durante y después de comer. Ciertamente, pues, solo hemos podido dedicar una sesión a hacer, pues, lluvia de ideas de cómo, de qué información queremos que salga, a quién lo vamos a dirigir, que hemos pensado que no solo al personal de atención directa, sino que también poder, pues, pasarlo a familias para que lo tengan en cuenta. El formato sí que queremos que sea muy visual y que el proceso de elaboración de este póster no sea solo entre nosotras de buscar información, decidir el contenido y elaborar el póster, sino que sea un proceso más participativo a las personas a quien va dirigido. Es decir, pues, hacer dinámicas a las personas de atención directa, de experimentar qué se siente cuando te están dando de comer y hacer también participe a las personas a las que se beneficiarán de este póster. Es decir, a las personas usuarias, pues, poder preguntarles cómo se sienten cuando en este momento de la alimentación. Y un poco esto es la lluvia de ideas que se planteará como objetivo para el curso que viene, si todos los miembros del grupo, pues, estamos de acuerdo. Y, por último, como hay un grupo de protocolo que están evaluando un protocolo de evaluación de la deglución, aquí en un grupo de talento, en el cual participan dos compañeras de nuestro grupo de alimentación. Dedicamos una sesión a que nos explicaron todo el protocolo que habían elaborado y cada una de nosotras, pues, lo aplicamos en nuestro centro de trabajo. Y otra sesión la dedicamos, pues, a todo lo que habíamos detectado, ¿no? Dudas que veíamos que no entendíamos por qué estaba esto en el protocolo o cosas que creíamos que podían mejorar. Y, obviamente, pues, valorar muy positivamente todo el trabajo que habían hecho, que realmente era muy bueno y puede ser muy útil. Y, bueno, por parte de FEDCAT, esto es lo que hemos estado realizando y espero que en breves, pues, ya podéis ver la píldora en los recursos de CREA. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Julia. Si te parece, dejamos de compartir pantalla. Sí, es lo que comenta Julia. Es verdad que, bueno, a ver, a veces, pues, a los grupos les ha dado tiempo a llegar a donde han podido, pero es lo que comenta ella, que en cuanto esa píldora esté ya maquetada y cerrada, nuestra intención es subir todos esos recursos a CREA. Y, además, con este plan de difusión que os hablábamos, os llegará la información de la píldora se ha subido a CREA, con lo que podéis visualizarla y, bueno, pues, que estará al alcance de todos y todas. Mi enhorabuena, Julia, trasladadlo también al resto de compañeros y compañeras de FEDCAT. Y, nada, vamos a dar paso al siguiente grupo, que estaba previsto que fuera la Federación de Aspace Aragón. Hoy tenemos de representantes de este grupo a Berta Moreno, que es logopeda de Aspace Rioja, y Alba López, también logopeda de la Fundación Aspace Zaragoza. Cuando queráis, compañeras. Gracias. Hola, buenos días a todas. Bueno, pues empiezo yo, que soy Alba. Os voy a comentar un poco el trabajo que hicimos desde la Federación Aragonesa. Bueno, pues nosotras somos un grupo formado por Aspace Huesca, por Inma, que es logopeda, Berta, que es mi compañera, que vas a poner después desde Aspace Navarra, María Elena, desde Aspace Guipúzcoa, y Alejandra, desde Aspace Rioja, y yo, Alba, desde Aspace Zaragoza. Bueno, hemos, como todo el mundo, hemos hecho reuniones virtuales de aproximadamente una hora. Nos reuníamos por videoconferencia y, bueno, pues la primera reunión la dedicamos a un poco mirar qué objetivos de trabajo podíamos seguir, si lo del año anterior, si otros nuevos, y también nos pareció importante compartir entre todas y cómo afectó al área de logopedia el coronavirus, y cómo se trabajó y eso. En la primera sesión, pues se elaboraron las actas, las entradas al blog, pues nos repartimos un poco las tareas. Después, encontramos dificultades que era que en una hora de videollamada, pues nos limitaba el trabajo en comparación a reuniones presenciales, que podían durar más de una hora. Y también hubo momentos en que, pues por organizaciones, otras reuniones o tal, tuvimos dificultad para asistir a las reuniones virtuales, ¿no? Y yo creo que esto, creemos que este paso también nos llevó a que dificultaba poder alcanzar los objetivos marcados, ¿no? Después, bueno, los objetivos que nos marcamos, os lo va a comentar ahora mi compañera Berta, y también dentro de esos objetivos, bueno, aparte de esos objetivos, también nos quisimos participar en la formación llevada a cabo por FEDCAT, como la que estuvo comentando Julia ahora, en dificultades en la alimentación y producción con personas con trastornos neurológicos, impactada por Elena Yago. Y la verdad es que nos ha parecido muy interesante, y eso que es muy interesante. Y ahora, Berta. No sé si está Berta por ahí. Sí, sí, estoy, estoy. No sé si me habéis oído y dije yo igual. Sí, 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 sí. Bueno, pues nosotros desde el Grupo de Talento, el objetivo, como en todos los grupos, ha sido compartir información sobre algún proyecto o alguna actividad que estuviéramos realizando. La idea era elegir un proyecto, poder mejorarlo, potenciarlo y sobre todo ponerlo en marcha. En la primera reunión estuvimos hablando de un proyecto de Sonrisas Bonitas, que fue al final el proyecto elegido. Entonces, Aspace Navarra compartió este proyecto. Cada entidad, la idea era que realizara aportaciones para mejorarlo. Se seleccionara un grupo de participantes, un grupo reducido para esa puesta en marcha del proyecto. Y luego, pues una búsqueda de información para mejorar los métodos de este proyecto. Y por último, buscar formaciones e informaciones. Comenzamos el trabajo investigando y poniendo en común un poquito cómo se trabaja en cada una de las entidades la higiene bucodental. También intentamos compartir cómo se lleva a cabo dentro de cada provincia o cada comunidad autónoma la higiene bucodental, pues si es en el ámbito privado, en el ámbito público, si quien lo deriva. Buscamos formación específica porque veíamos necesario tener la ayuda de un especialista en odontología para personas con parís cerebral. Y por último, lo que realizamos fue leer el proyecto de Aspace Navarra y hacer aportaciones si era posible, pensando en cada una de las entidades, buscar materiales que se utilicen para llevar a cabo este proyecto y en cada una de las entidades y según las necesidades individuales de cada uno. Y si ya fuera posible, realizar un documento común. Ahora os voy a explicar un poquito lo que es el proyecto de Sonrisas Bonitas. El objetivo prioritario es intentar mejorar la calidad de la vida de las personas, mejorando su salud bucodental. Vimos importante que las riendas de este proyecto lo llevará el grupo de logopedas, ya que es muy importante trabajar la desensibilización de la zona oral y esta desensibilización nos va a ayudar en la educación y la rehabilitación de trastornos de la devolución y o de la comunicación. Y por último, creemos que una buena higiene bucodental favorece las relaciones en el entorno. Entonces, Aspace Navarra comenzó el proyecto eligiendo un grupo reducido de participantes. Los dividimos como en tres grupos. Unos eran aquellos que tenían mayor necesidad de higiene bucodental, otros eran personas que eran independientes en su aseo personal, pero necesitaban un poquito de ayuda o un pequeño aprendizaje. Y por último, hicimos otro grupo de personas que tuvieran hipersensibilidad, que son aquellos casos en los que siempre decimos, no nos deja lavar los dientes, pues intentar abordar esa hipersensibilidad. Una vez teníamos seleccionado el grupo de personas que iban a participar, realizábamos una encuesta inicial o una valoración inicial en la que sabíamos un poquito el punto de partida para poder intentar mejorarlo. Entonces, en esta evaluación inicial teníamos en cuenta el tipo de cepillo, el tipo si se lavaba con colutorio, con pasta, qué tipo de materiales utilizaba. Luego aspectos, pues si tenía implantes, si tenía falta de piezas, un poquito ver la respiración, si es bucal, si es nasal, el tipo de medicación. Luego nos pusimos un poco en contacto con dentistas que nosotros conocíamos aquí en Navarra para que nos pudieran asesorar un poquito, porque realmente no somos ni dentistas ni odontólogos y necesitábamos un poco una opinión profesional. Buscamos materiales necesarios, fuimos viendo si era mejor con cepillo manual, si era eléctrico, colutorio, pasta, vimos los problemas más frecuentes. Entre ellos podemos destacar el sarro, que generalmente viene derivado por dietas blandas o con alimentos ácidos. Luego el sarro también, uno de los problemas que hace que tengas más sarro es algunas medicaciones, sobre todo antiepilépticos. Luego veíamos también otro problema que era el sangrado de encías, la litosis y sobre todo la hipersensibilidad. Entonces, nosotros nos pusimos como objetivo realizarlo en sesiones individuales para intentar mantener un ambiente tranquilo, ya que generalmente el lavado o la higiene bucodental suele ser un poco agresivo hacia las personas que tienen hipersensibilidad. Entonces, intentamos que fuera, como os he dicho, un ambiente muy tranquilo, crear rutinas, siempre realizarlo en los mismos horarios, si podía ser después del desayuno o después de la comida. Recalcar mucho que nunca había que forzar, sino intentar ir poquito a poquito para que la persona no se sienta agredida. Luego, una vez que íbamos viendo si había mejoras en esta higiene, lo que hacíamos era realizar formaciones al resto de compañeros para que ellos pudieran ir utilizando las mismas técnicas y entre todos poder ir mejorando. Y sobre todo, hemos ido siempre mucho de la mano con el equipo sanitario para que este equipo nos ayudara un poco en los materiales que podíamos utilizar, si necesitábamos algún fármaco o alguna derivación hacia los dentistas. Y una cosa así un poco especial fue que realizamos fotos al comienzo del proyecto y luego al año o al año y medio y realmente vimos que había mucha diferencia. Entonces, como nos gustó mucho este proyecto, nos pareció interesante compartirlo con el resto de grupos de talento. Y ya está. Muy bien, pues gracias Berta y Alba. Igual dejamos de compartir pantalla y así nos vemos, aunque sea así en estas ventanitas, todos y todas. Igualmente, enhorabuena por vuestro trabajo. Además, este grupo se creó este año, ¿verdad? Sí, hemos tenido cambios de incorporaciones. Con lo que cada grupo al final va un poco, lo que os comentaba al inicio, va funcionando según las circunstancias de cada uno y de manera autónoma va estableciendo sus prioridades y sus objetivos. Y bueno, pues me uno nuevamente a la enhorabuena y por el trabajo que habéis desarrollado. Vale, pues continuamos con el siguiente grupo. Teníamos previsto ahora el grupo de Castilla-La Mancha y Extremadura. Está representado por Cristina Arenas, logopeda de Apace Talavera y Margarita Velázquez, que es coordinadora del departamento de logopedia en Atempace. En Atempace, cuando queráis, compañeras. De acuerdo. Vamos a ver si lo pongo desde el principio, perdonadme. ¿Lo vemos todos? Sí, sí. ¿Escucháis bien? Vale. Bueno, pues hola a todos. No me presento porque ya lo he hecho Julia. Y bueno, mi compañera Margarita y yo os vamos a contar un poquito de las acciones que hemos desarrollado en nuestro grupo en esta convocatoria. Bueno, como participantes, el grupo se ha formado por los que vemos aquí, Laura Domínguez de Apace Cáceres, yo misma de Apace Talavera, Cristina Sánchez de Apace Toredo, Eva María Molina de Apace Cid en Ciudad Real, Margarita Velázquez de Atempace en Madrid y Ana López de Apace Badajoz. Y como coordinación, pues nuestras compañeras que nos ayudan siempre muchísimo desde las federaciones Isabel Fernández y Millán Agen. La mayoría del grupo ya había trabajado de manera conjunta en la convocatoria anterior. Se unía por primera vez Laura, que es Apace Cáceres, y Ana López, que sustituyó a nuestra compañera Yolanda de Apace Badajoz. Por lo que podemos decir que el trabajo en equipo se ha desarrollado de manera bastante fácil, a pesar de nuestras diferentes realidades y que las reuniones a distancia siempre son un poco más complicadas. Vale, como objetivos planteados, el primero que se planteó era poder terminar el documento de normas de comedor que ya habíamos iniciado en la anterior convocatoria. En esa convocatoria se recopiló diferente documentación de cada uno de los centros. Entre estas documentaciones estaban normas, protocolos de comedor, que eran bastante diferentes de un centro a otro. Entonces, se valoró la posibilidad de poder consensuarlas y crear un documento, digamos, entre comillas, ideal o un documento tipo, que pudiera ser útil para cualquier entidad. Posteriormente, mientras íbamos realizando el documento, surgió la propuesta de desarrollar otro que fuera más visual, más tipo póster de pautas. ¿Vale? El segundo objetivo que nos planteamos fue recopilar datos de los niveles de escalas de valoración, tanto a nivel motor como a nivel de alimentación, de las entidades participantes y poder valorar, comparar esos resultados, para ver si podemos extraer información útil. Y como tercer objetivo, nos propusimos elaborar un documento que registra información de incidencias en el momento de la alimentación y que esto nos permitiera, de alguna manera, mejorar la atención en nuestros servicios. Bueno, esto no voy a extender porque lo han comentado las compañeras. Hemos participado también en un testado de protocolo de valoración que se está haciendo desde la CONFE, porque también una de nuestras compañeras, Cristina de Apacio Toledo, está participando en el grupo. Y, por otro lado, la formación en, que ya comentaba las compañeras, dificultades en alimentación y derrupción en personas con trastornos neurológicos impartidos por Aitona, por Elena. La integración se señala en la alimentación. Es un tema que es verdad que estábamos todos muy interesados porque lo desconocimos bastante y creo que ha resultado de gran interés. Bueno, como hemos cumplido con estos objetivos, podemos decir que hemos cumplido lo que era terminar el documento de normas de comedor. También hemos podido concluir el póster de pautas, que ahora lo enseñaremos un poquito. Y actualmente estamos en desarrollo con el objetivo de recopilar esas escalas de valoración, la comparativa. Y nos quedaría pendiente, si es posible, que continuemos en la siguiente convocatoria con el documento de registro de incidencias en el momento del comedor. Bueno, os voy a comentar un poquito el objetivo 1, el documento de normas de comedor. ¿Por qué de su elaboración? ¿Por qué plantearnos hacer este documento? Como ya hemos comentado anteriormente, este objetivo surgió de la necesidad de unificar criterios, ya que cada entidad teníamos un documento con características diferentes y creíamos que sería útil hacer uno que pudiera utilizarse cualquier entidad. De tal forma, se intentó consensuar, en base a criterios de seguridad y eficacia, diferentes normas que podrían ser de aplicación general. Tenemos que decir que, bueno, el proceso no fue fácil, porque cada una de nosotras trabajamos en entidades con recorridos diferentes y lo que para algunas de nosotras podría ser de fácil la aplicación, que a otras compañeras no lo veían viable en sus entidades. Bueno, os hemos puesto aquí un poquito lo que sea el documento, si ya lo comparten las compañeras, pues lo podéis ver más despacio, pero lo que queremos comentaros es, pues eso, que como decíamos, tras el análisis de los diferentes documentos y procedimientos empleados en los diferentes centros, la consiguiente discusión sobre qué normas deberían o no aparecer, el resultado ha sido un documento lo más, podríamos decir, sintético, consensuado y de carácter práctico que pueda servir de guía y de uso en los diferentes servicios de comedor. Las diferentes normas que aparecen se correlacionarán luego con el decálogo de pautas, porque hemos resumido en 10 pautas en el póster, siguiendo más o menos el mismo orden. Al final del documento aparecen algunas normas más que lo concretan, pero creemos que aún siendo importantes son menos prioridades para aparecer en el míster. Y bueno, pues yo creo que ya le vi paso a mi compañera que va a seguir explicándoos el resto de los objetivos. Dejo de compartir pantalla. Marga, cuando quieras. Gracias por decir tus patos. Cristina. Vale. Bueno, pues como os ha dicho Cristina, en principio en el primer objetivo que nos propusimos, que era el de finalizar las normas de comedor, una vez que empezamos a hacerlo, nos dimos cuenta o salió la idea o este objetivo que nos estaba planteado en un principio de elaborar un póster, ¿no? Con las pautas más generales, al final resultó, hicimos un decálogo con un lenguaje, pues una versión mucho más visual y sencilla con un lenguaje más accesible que, bueno, pues que pudiera estar en cualquier entorno relacionado con el momento de la alimentación, ¿no? La idea era buscar pues algún aspecto más atractivo y funcional. Utilizamos la herramienta gratuita de Canva para hacerlo y, bueno, pues en principio intentamos igual, pues consensuar y extraer que ahora lo veréis desde el documento en Word, extraer que como frases más sencillas y más accesibles y al final un proceso que, bueno, hicimos todo el equipo pero que nos parecía como sencillo al final pues no es tan sencillo. Uno, pues porque tienes que utilizar una herramienta que no todas, a lo mejor, conocíamos. En la distancia también es un inconveniente porque hacíamos el póster y, bueno, pues aparecían fallos pues a lo mejor de tipo de letra o de mayúsculas o de los colores. Entonces, hasta ver el resultado final pues es, ahora lo vais a ver, nos costó un tiempo, ¿no? Desde las federaciones nos han ofrecido la posibilidad de editarlo y divulgarlo y, bueno, pues se va a editar e imprimir para las entidades participantes y entiendo que se subirá a crear como recursos y confederación da el OK para que todas las entidades lo puedan utilizar si lo consideran necesario. Entonces, el documento final sería este. Como veis, son diez normas que a nosotras eran las que más nos parecían como más importantes en frases sencillas. Pues conoce las pautas de la persona a la que vas a facilitar la alimentación, asegúrate de que la postura sea la adecuada, bueno, pues favorece autonomía, respeta los tiempos, facilita la comunicación. Era poner de manera accesible, muy visual y bonita un documento que habíamos elaborado y que nos parecía interesante por lo que os comentaba Cristina, porque cada entidad teníamos un recorrido y cada entidad tenía diferentes protocolos y este nos parecía como un protocolo aplicable que podría ser aplicable a cualquier entidad. Realmente, como veis, estos son extractos del documento, del extracto en Word, pues íbamos sacando diferentes pautas o diferentes normas hasta completar las diez que hicimos. Luego, el objetivo tres o realmente el dos que hicimos era un poco hacer una recogida de datos de las entidades tanto de la escala grosmotor y la escala funcional de valoración de la alimentación, la EDACS, porque en principio los estudios que habíamos leído nos decían eso, que los trastornos de la alimentación y de glución son frecuentes en PC hasta en un 80%, que a mayor compromiso motor hay un mayor compromiso de glutorio y mucho más complejo, que realmente hay una relación entre el grado de afectación motor y la presencia de aspiración exilente, sobre todo en grosmotor 4 y 5, y que la disfagerofaringia tiene que ser sospechada e investigada en niños con PC con niveles 3, 4 y 5. Entonces, bueno, nosotras nos queríamos plantear si realmente en nuestras entidades esto era así o no era así o qué información podíamos tener o cómo nos podía ayudar a la hora de plantear valoraciones o derivaciones a las familias o a otras entidades. Y al final, bueno, pues confederación o todas las entidades a espacio pues representamos a la población con parálisis terioral y tener todos estos datos recogidos pues nos parecía bastante interesante. Entonces, bueno, pues en principio para poder hacerlo tuvimos que elaborar un documento en Excel con todas las escalas que quedan recogidos todos los niveles como os he comentado eran la escala de la grosmotor y la edad que tienen 5 niveles siendo el nivel 1 el de menor gravedad y el nivel 5 el de mayor que yo creo que todas y todos las conocéis y se elaboraron unos documentos donde se podían recoger todos los datos de las entidades. Entonces, bueno, pues cada entidad recogió tanto por edad y los niveles donde estaban. Eso pues nos llevó un tiempo y bueno, pues estamos en la fase del análisis o de la mejora también de mejorar el documento para ver si nos puede aportar muchísima más información. El análisis preliminar que hicimos y que nos queda por analizar y ver todavía y sacar mucho más datos pues se han recogido un N de 166 personas con PC o patologías sensoriomotoras afines y bueno, nos dicen aproximadamente que el 51% de esas personas están en un agrosmotor 5 y un 24 en un nivel 4 y en la escala EDACS, por ejemplo, un 16% en un nivel 5. Bueno, todavía nos quedaría por analizar muchas cosas por edades, por sexo, si realmente existe una una correlación que sea significativa entre el agrosmotor y la escala funcional de la alimentación aunque parece que sí. A lo mejor teníamos que aclarar un poquito más o haber hecho más hincapi que no nos ha dado tiempo en aclarar los diferentes niveles o cómo englobar a los alumnos y usuarios porque aunque parecen escalas sencillas de aplicar bueno, pues puede haber diferentes criterios entre nosotras y a lo mejor los teníamos que haber marcado más pero bueno, la idea es ir estudiando en este el próximo curso si continúa el grupo de talento y continuamos las mismas personas pues seguir sacando datos que nos puedan servir principalmente para nuestra para la evaluación de nuestro trabajo. Y luego el último objetivo que nos propusimos fue hacer un registro de un registro de incidencias del momento de la alimentación bueno, pues porque también cada una de nosotras teníamos diferentes documentos que usamos en el momento de la alimentación o no tenemos un protocolo establecido sino que bueno vamos tomando las anotaciones que creamos oportunas bueno, pues hacer un documento único que nos sirviera también a todas para hacer ese registro del contexto del comedor. En las conclusiones que hemos sacado respecto al proyecto y bueno, pues a esta convocatoria pues que encontramos positivo pues el trabajo en equipo por supuesto para trabajar con profesionales de diferentes entidades y con diferentes perfiles perdón con diferentes perfiles de usuarios pero dentro de las entidades la posibilidad de ampliar conocimientos en el área de la dilución y alimentación en la formación específica que se ha hecho pero incluso entre nosotras que compartimos también muchísima información y sobre todo la oportunidad de compartir experiencias modelos y técnicas de intervención y sobre todo que a veces nos consultamos o dudas o nos pedimos consejo entre nosotras en algún caso en concreto que tenemos con lo cual no es solo las reuniones de talento sino que tenemos esa red de apoyo entre nosotras bueno pues a la hora de dudas de evaluación o intervención ¿vale? Con aspectos negativos que podemos sacar que también los hay bueno pues la falta de objetivos o sea la falta de tiempo para desarrollar los objetivos adecuadamente al final bueno yo creo que esto es que nos falta todas las entidades o todas las profesionales que la falta de la falta de tiempo con lo cual pues tienes que invertir mucho tiempo personal luego las diferentes realidades que hay o las diferentes las realidades de intervención de organización de gestión de las diferentes entidades que en ocasiones pues llevan o dificultan llegar a un consenso en la toma de decisiones ¿no? y sobre todo lo de las reuniones exclusivamente online o a distancia o sea es cierto que la vía telemática nos permite ahorrar tiempo y se puede aumentar su frecuencia pero se pierde el tú a tú el conocer otras entidades otros 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 centros y también yo creo que se ahorraría tiempo ¿no? a veces cuando subes tantos documentos a CREA OneDrive bueno pues ese tiempo compartido si a lo mejor se hace la actividad de manera presidencial pues se podría se podría se podría ganar y por nuestra parte en principio pues nada más Muy bien compañeras pues gracias por vuestra intervención la verdad es que esta última diapositiva Margar resume un poco yo creo lo que bueno pues es común a todos los grupos como bien decías por eso al principio yo me insistía en el tema de agradeceros ese tiempo extra que le dedicáis porque sé que es así y bueno pues también quería comentar cosas que se están comentando en el chat en cuanto al tema de los recursos si podemos compartir pues todas estas cosas ¿no? que estáis exponiendo por un lado vamos a intentar las presentaciones sí que ya se lo he comentado a las personas que están exponiendo en el día de hoy que si es viable y no tenéis ningún inconveniente el poderlas compartir con las personas que están inscritas en el seminario de hoy la medida de lo posible lo crearemos un enlace que se os va a pasar ¿vale? para que tengáis esa información y luego como comentaba Isabel que he visto que lo ponías en el chat Isabel de Extremadura la idea es que los recursos que estén ya cerrados pues esta píldora que comentabais antes de alimentación y bueno pues este póster que también habéis hecho en Extremadura todos estos recursos los vamos a subir a Crea o sea van a estar ahí disponibles y en el momento que se suban todas las personas que estéis registradas en Crea os llegará un aviso de que ya están subidas ¿vale? de todas formas si todavía no estáis registrados podéis contactar conmigo si tenéis algún problema de acceso pues lo mismo estoy a vuestra disposición ¿vale? que la idea es que todos estos recursos estén al alcance de todos vosotros y vosotras ¿vale? por eso no os preocupéis ¿vale? luego otra cosa que lo ha puesto Esther también en el chat queremos pasaros una breve encuesta pues como en todas las jornadas ¿no? para que la valoréis a la finalización de la jornada que para nosotros es súper importante vuestras valoraciones entonces cuando tengáis un huequito si podéis pinchar en el enlace no creo que os lleve mucho rato os agradecemos que la podéis cumplimentar ¿vale? y no quito no quito más tiempo pasaríamos ahora al grupo de Andalucía que está Lola Martín que es monitora en Aspaceo en Huelva y Lola sí que me comentabas que querías que compartiera pantalla yo ¿verdad? sí si puedes sí por favor ¿me escuchan? sí 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 un segundo y comparto bueno pues nosotros aquí desde Andalucía nos formamos el grupo Susana de Sevilla Yolanda de Jaén Natalia de Aspaceo de San Fernando e Isa y yo de aquí de Huelva lo que hemos hecho durante estos días pues ha sido una guía de hemos terminado de perfilar un poco la guía de hidratación que ya llevábamos desde el año pasado empezando y la hemos llevado a maquetar y demás hemos hecho un total de unas siete reuniones porque por motivos laborales entre unos y otros pues nos ha sido un poquito difícil igual que a todo el mundo ¿no? las reuniones han sido siempre virtuales y siempre pues igual que todos con problemas de horarios y demás entonces ya por fin tenemos nuestra guía maquetada y hoy os la podemos presentar voy pasando Lola así las páginas sí bueno este este es el índice es trata de unos cinco puntos ¿vale? la vamos ahí viendo un pelín no me voy a extender mucho en la introducción hablamos un poco de las necesidades ¿no? que nos hemos encontrado con las personas con problemas con parálisis cerebral y afines porque normalmente todos los recursos que se encuentran normalmente son para personas mayores y no se tienen en cuenta las diferentes patologías que este colectivo presenta como por ejemplo algunas disfagias o una pluridiscapacidad que nos cuesta muchas veces encontrar los recursos que necesitamos entonces por eso hemos visto necesario ¿no? y que también vemos muy importante el tema de la hidratación porque es fundamental para la vida en el punto número en el punto número dos hablamos de eso sobre la la importancia de la hidratación en lo que es el balance hídrico o cómo se debe de mantener cuáles son las funciones vitales del agua en el organismo porque es necesario mantenerla los beneficios que conlleva una buena hidratación y algunas recomendaciones para una eficiente hidratación siempre orientado al grupo con el que nosotros con el que nosotros trabajamos y con el que nosotros hemos encontrado la necesidad después en el grupo tres hablamos un poco sobre la deshidratación qué niveles hay que está leve moderada y grave ¿vale? un segundo exacto algunas pautas sobre cómo 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 identificarla cómo detectar una deshidratación con unas consecuencias que podemos ver porque claro muchas veces nuestro colectivo pues no te puede expresar que tiene sed o que tiene cualquier necesidad entonces pues en qué señales nos tenemos que nos tenemos que fijar y un punto cuatro sobre algunas buenas prácticas como recomendaciones consejos sobre las necesidades de de saber tanto en la comida un segundito se me va la cobertura tanto en la comida durante la comida como como fuera de ella también hemos incorporado unas unas tablas unas guías en las que podemos usar como referencia nosotros hemos puesto un ejemplo que que está bastante bien y algunos recursos en los que que se puede utilizar como son vasos como son cañitas como son las texturas que se puede que se deben de utilizar durante para una persona con disfagia etcétera etcétera y y en bebés ahí tenemos los vasos que hemos aportado algunos los que nosotros utilizamos porque claro cuando tú tienes una persona con esta patología y te pones a buscar recursos y te pones lo que te viene normalmente como hemos comentado para personas mayores o para niños pero nunca para personas que tienen tienen otros problemas entonces queremos eso que sea esta guía una guía para tanto para la familia como para los profesionales etcétera y un poco de donde hemos sacado toda la información que hemos que hemos tenido y poco más yo no no voy a extender mucho aquí estamos todas compañeras que hemos que hemos estado que hemos estado trabajando empezamos muchas más pero por motivos de pandemia por motivos de horarios y demás pues nos hemos ido quedando unas cuantas que estas son pues las que iniciaron y ya pues nos vamos hemos terminado unas cuantas compañeras también tenemos pendiente algunos temas de formación que lo tenemos todavía pendiente de comentar y de y de y de ubicar y yo creo que poco más por nosotros espero que os guste la guía ya estará ya dentro de nada disponible cuando ya se termine el tema de la maquetación y demás y y supongo que la podréis la podréis ver también en el grupo en la plataforma Crea y poquito más puedo decir no sé si mis compañeras por ahí tienen algo poquito más Lola menuda mía o sea es que no me he querido no me he querido extender mucho pero sí la verdad que llevamos bastante bastante tiempo trabajando en ella y bueno nos parecía eso nos parecía bastante importante el tema de que de que nos pudiéramos hidratarnos y porque muchas veces igual que cuando viene alguien de práctica ¿no? también que le dice pues hay que darle de bebé y las condiciones pues también un poco también para ayudarle a la familia porque muchas veces nos encontramos que supongo que el resto también le pasará que llegan aquí o llegan al centro y les ha costado a lo mejor y te dicen pues en casa no le damos de bebé pues un poquito para ayudarle y facilitarle la labor pues mi enhorabuena Lola y al resto de compañeras que creo que estáis también por ahí conectadas sí que bueno quería dedicar ahora un espacio breve no sé si tenéis preguntas que trasladar a los grupos dudas sobre el trabajo que han desarrollado si queréis abrimos ahí un pequeño turno de preguntas no sé si los habéis dejado a todos y todas noqueados con tanto con el trabajazo que habéis que habéis hecho bueno si no hay preguntas a ver yo se supone que íbamos a pasar ahora a la intervención de mi compañera Ángeles lamentablemente hoy no va a poder estar porque en el día de hoy esta mañana me ha escrito y bueno pues está está bastante pachucha no va a poder conectarse entonces como sé que es una bueno era una de las ponencias también aparte de todo el trabajo que han desarrollado las compañeras pues bueno queríamos que estuviera ella porque también queríamos aportar a esta jornada la perspectiva legal y las dificultades que muchas veces nos encontramos en materia de alimentación y cuestiones legales que tenéis que afrontar a las entidades sé que es un tema además muy recurrente que bueno pues siempre está presente un poco en las entidades el compromiso que tenemos porque es que era imposible que estuviera hoy aquí ella conectada es que su exposición que iba a ser de unos 20 minutos Ángeles se compromete a grabarla ¿vale? el material que ella tenía preparado para exponer lo vamos a compartir con con vosotros y vosotras y y y bueno sí que de verdad pediros disculpas porque sé que igual era una ponencia que teníais estoy leyendo que hay dudas a nivel legal lo sé y de verdad que me sabe muy mal el que no pueda estar pero es que a ver la es que está mal o sea se encuentra muy mal y era inviable que pudiera estar entonces nos proponemos y os proponemos que que os pasemos ese vídeo ¿vale? con su exposición y aparte porque ya no es solo el vídeo que que bueno a nivel formativo os puede os puede instruir es que dudas específicas que tengáis que que le fuerais a trasladar ¿vale? a mi correo electrónico que yo creo que lo tenéis todos y todas y si no ahora lo lo pongo yo en el chat me las trasladéis ¿vale? para yo pasárselas a Ángeles y ella las pueda responder ¿vale? es lo máximo que podemos hacer dentro de las circunstancias que tenemos ¿vale? os pasaremos como os digo ese vídeo formativo ¿vale? con su exposición el material que ella tenía preparado también para para exponer y y bueno las preguntas que nos queríais trasladar vamos en este caso a Ángeles que me las me las paséis a mí ¿vale? a mi correo electrónico y yo se las hago llegar a Ángeles con el compromiso de poder dar respuesta a todas ellas ¿vale? así que poco más os puedo aportar en este tema no sé si insisto tenéis alguna duda que queráis preguntar a los grupos yo sí que vamos me reitero en daros la enhorabuena en el trabajo que habéis desarrollado en animaros también a los profesionales que no estáis todavía en talento espace que como veis pues bueno había una cosa que no sé qué compañera lo decía que que al final este proyecto lo que nos facilita es crear redes también de conocimiento entre profesionales de otras entidades que a lo mejor si no hubiera una estructura un poco liderada desde las federaciones y la confederación a lo mejor no era viable el poder contactar con compañeros de Galicia si tú estás en Cantabria o estás en otras zonas del territorio pues bueno son redes de conocimiento espacios para compartir buenas prácticas y que cada vez vamos sumándonos más y como veis bueno los recursos que estamos desarrollando pues bueno tienen una calidad y un trabajo detrás muy grande por supuesto la idea es compartirlos os reitero que la idea es todas estos recursos subirlos a CREA y además informaros de que están subidos a la medida que podáis si no estáis registrados en CREA lo hagáis para poder acceder a toda a toda esta información porque creo que es muy valiosa y os puede servir a todos y todas así que sin más no sé si queréis comentar alguna cosa alguna duda alguna cuestión pues nada más recordaros si podéis dedicarle cinco minutos al cuestionario de evaluación del seminario de hoy daros las gracias por estar conectados y nada que paséis un feliz día muchas gracias a todos y todas gracias 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 gracias